Pedro, contame cómo analizás esta victoria sobre Alemania. En el segundo cuarto se pusieron dos a dos, casi se le dan vuelta. ¿Qué crees que fue la clave para poder remontarlo? Se va en juega. Pero bueno, la verdad que después nos tranquilizamos, cumplimos con la clave, les hicimos con la de ellos, que les gusta. Y bueno, después fuimos efectivos a la hora de vivir. Y también en casa, ¿no? Y abrí el arco para el corno. Y a ver, Gonzalo es nuestra espada, el ha hecho de ser una espada. Y obviamente nosotros sabíamos... ¿Qué crees que hay que ajustar para el próximo partido con España? Por suerte hoy la metió y gracias a eso un poco, nos llevamos a hacer. Es importantísimo, vamos a hacer materiales. Gracias. Gracias. ¿Qué crees que tuvimos siempre en el domani? Ah, porque teníamos favoritos de nuestro partido. No, no, no. Gracias.